Música Uno de los rubros importantes en el medio agrícola de Península de Santelena es el cultivo de maíz, donde Farmagro ha tenido una gran participación en el mercado con híbridos de alto rendimiento, como en el caso del híbrido Advanta 9789, con asistencia y apoyo técnico de Farmagro hacia los productores, hemos podido llegar y obtener grandes rendimientos, convirtiéndose en un cultivo de gran importancia para el productor de la zona de Península de Santelena. Música